La candidata a diputada local por el Distrito 8 por el Partido Fuerza por México, Ecaterina Domínguez, manifestó que en todos los municipios del distrito existe descontento social. De ahí que decidió participar en el proceso electoral para escuchar y atender los problemas de la ciudadanía. Soy abogada, entonces estoy acostumbrada a escuchar, a platicar con la gente y a resolverle sus problemas porque también es parte de mi trabajo. ¿Qué he escuchado de la gente? La verdad hay mucho descontento social. En todos los municipios donde yo he estado existe el descontento, existe el reclamo de que los políticos van por el voto y no vuelven. Entonces yo como ciudadana, porque soy una ciudadana siendo política, yo no soy política, yo vivo de mi trabajo, de mis ingresos propios, creo que puedo ahí abrir un parteaguas y demostrar que la política puede ser diferente, que podemos aportar los ciudadanos desde cualquier trinchera. No hay que esperar a que los políticos nos resuelvan los problemas, sino nosotros apostarle a ciudadanos que tienen propuestas y que pueden cambiar el entorno. El Caterina Domínguez manifestó que trabajará en la reforma de la ley del sistema estatal anticorrupción. Las principales funciones de los diputados y las diputadas, primero es repartir el recurso público que llega de la federación, entonces ya sea salud, infraestructura, educación, eso, y también hacer las leyes. Y una de las que traigo muy en la cabeza es la ley del sistema estatal anticorrupción, porque yo fui miembro del comité de, de la comisión de selección, del comité de participación ciudadana, entonces conozco muy bien la ley y es una herramienta que a mí me dejó muy mal sabor de boca. Creo que hay que abrogar esa ley y hacer una nueva, porque no está operando como se debiera. Entonces, digo, llegando a la legislatura, yo propondría eso, abrogar la actual y hacer una nueva ley. La candidata a diputada local se unió a la propuesta de su partido Fuerza por México de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la canasta básica. La verdad, las carreteras están en muy mal estado, la gente tiene a flor de pie la inseguridad en todo el estado, en todas las comunidades y sobre todo el encarecimiento de la canasta básica. Entonces nosotros como partido estamos proponiendo garantizarle a todos y a todas el acceso a la canasta básica que daría bienestar a muchas personas. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.